Hola, salaperos, ¿cómo andan? Bueno, hoy tenemos nueva intro. Muy bien, así dicen los booktubers, nueva intro. Espero que les guste y nos comentan abajo, que ahora, ¿viste cómo nos están comentando? Estamos re contentas con eso. Está buenísimo. Nos encanta. Así que, bueno, nos comentan si les gusta la nueva intro. Perfecto. Y hoy tenemos un librazo. Un librazo que está en teatro actualmente. La está rompiendo en el teatro. Así que, después de la nueva intro, les contamos. Les contamos. Bueno, Lauri, ¿qué tenemos hoy? Tenemos el curioso incidente del perro a medianoche de Marc Haddon. ¿Qué título? Sí, y qué libro. Y qué librazo. Qué librazo. En el momento, en su momento, cuando salió en el 2003, fue éxito... Un boom, ¿no? Un boom mundial. Un boom. Sí. Se tradujo a 35 idiomas. Bueno, de hecho, ahora va por la división 50 y pico. Una locura. Sí. Impresionante. Bueno, yo lo leí ahora porque me lo recomendaste vos. Y la verdad que es un libro que es la mirada de un adolescente que tendrá unos 15 años aproximadamente. Y es un adolescente que tiene como un pensamiento como, sí, bueno, acá se trasluce en una escritura, ¿no? Como muy lineal y que va en un punto de... es tan lineal que desconstruye como todos los preconceptos, ¿no? Ah, tal cual. Y, bueno, uno induce que es un chico autista, ¿no? Sí, nunca se dice. Nunca se dice, pero uno lo induce por ciertos comentarios, cosas, maneras, ¿no? Bueno, al menos yo, al menos que soy un psicoanalista, uno lo lee y como que te vas dando cuenta un poquito de eso. Lo que pasa es que, en realidad, digamos, a lo que apela la novela, al menos, no sé si de manera voluntaria, pero, digamos, a lo que apela es a esto, a que uno se puede identificar con el ser diferente o con el ser distinto a lo que se espera, ¿no? Digamos, en ese punto uno puede identificarse absolutamente. Sí, y tiene algo el libro, en realidad, como que el propósito de este adolescente es encontrar la verdad, ¿no? Bueno, que eso a todos, de niños, nos ha pasado, ¿no? Y creemos que la verdad existe y como que hay una búsqueda a esa verdad. Y, bueno, y esto está, como todo el libro está en función de encontrar la verdad de quién mató a ese perro a medianoche y en el medio pasan millones de cosas. Sí, y la verdad también en relación a, en este caso, a su historia, ¿no? Entonces yo pensaba también, bueno, cuando uno supuestamente encuentra la verdad, también en esa verdad hay dolor y también hay cosas que desilusionan, digamos, que uno pensaba que eran de una manera y son de otras, ¿no? Eso, la verdad que está emocionalmente muy bien tratado en el libro. Está perfectamente logrado eso. Además, está muy bien logrado el momento donde él se encuentra como con esa verdad, ¿no? Con la verdad de su origen, va, sí, no es del origen como de cierto desenlace familiar que sucedió. Se encuentra con eso y es muy, nada, es muy claro cómo se van trasluciendo las diferentes emociones, ya sea del padre, la madre de él, ¿no? O sea, eso queda muy lindo. Y digamos, para los que no lo leyeron, de todas maneras, los que lo leyeron, yo, por ejemplo, ahora que vi la obra de teatro, volví al libro y realmente es como otra vuelta de tuerca que uno le puede dar, pero digamos, para los que no lo leyeron, habría que decir que todo esto que vos estás contando sucede en la cabeza del protagonista. Exacto. Que eso me parece también que es un sello de una marca de escritura, ¿no? Que hace Haddon, que es como si vos estuvieras en la cabeza de este pibe y ves el mundo con sus ojos. Y eso me parece que es maravilloso. Eso está re bien logrado. Sí, exacto. Bueno, y la obra de teatro... Eso, contá. Porque, bueno, a mí ya me contaste, pero contáles. Sí, bueno, me parece, no siempre, ¿no? Los libros, pasa con el cine también, no siempre tienen, digamos, como esa cercanía en relación a la obra. Y realmente a mí me conmovió, bueno, la participación de la actuación de Iñaki Aldao, que es un chico muy jovencito, que hace del protagonista, es... Impecable. Es peluznante, te diría, porque aparte un despliegue físico sobre el escenario. Por supuesto, la escenografía también, y esto creo que no es un dato menor, la escenografía también está a la altura de cualquier obra que podemos ver en Nueva York. Claro. De Broadway, digamos. Sí. De hecho, la compañía creo que también que es de Broadway, y con, digamos, que la puesta en escena es muy ascética y eso hace que la actuación sobresalga, ¿no? Claro. La verdad que salís como muy, muy conmocionado del teatro. Se está dando en el Maipo, ¿no? En el Maipo, así que... Y se llama igual la obra. Se llama igual, El curioso incidente del perro a medianoche. Y tiene entradas que no son, digamos, si bien es un teatro como de corrientes, no son tan caras las entradas, podés ir arriba, digo, no... Perfecto. Así que, bueno... Tiene un programa. Tiene un programa. Bueno, genial, Lauri. Bueno, ojalá que les guste y que lo puedan leer. Bye. Si te gustó, recomendalo. También podés suscribirte y dejarnos tu comentario.